¡Hola amiguis! Hoy estamos jugando en el parque. Vamos a preparar una gran merienda. Y luego por último tendremos una sorpresa. ¿Pensáis que podremos adoptar este perrito? ¡Pinta colorines! Pues como veis ya hay muchas niñas y niños jugando en el parque. Así que voy a buscar un sitio donde ponerme con mis casimeritos. ¡Uh! Por aquí creo que hay sitio. Además es un buen sitio porque hay una papelera. Así tiramos todo lo que ensuciemos. Voy a poner las toallitas. Así cuando se sienten no se mancharán. ¡Mirad niños! Ya tenemos sitio. Hoy han venido todos en el mismo bambineto. Se han encabezonado en ir así. Vaya casimeritos. Bueno pues ya estáis en las toallas sentados. Ahora venga voy a sacar los juguetes para jugar mucho. ¡Mirad amigos! Se han traído la tortuguita para pasearla por el parque, el troll, sus monstruitos. ¡Pelota, pelota, pelota! Wax quiere la pelota. ¡Venga vamos a jugar un partido bonito! ¡Venga Wax! ¡Te la echo! ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Mirad! ¡Bien! ¡Venga pásamela! ¡No! ¡Toma! ¡Venga te la vuelvo a echar! ¡Yupi! ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Yo también quiero la pelota! ¡Venga Wax! ¡Que vas a jugar a echarla con Chivatita! ¡Vamos Chivatita! ¡Te toca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy a meter un gol! ¡Gol! ¡Gol! Pero Chivatita, si esto no es un partido de fútbol. Bueno, da igual. ¡Me gusta el trajita! ¡Claro que sí! ¡Venga, sigue jugando control! ¡Uy, Susiquín! ¿Por qué lloras? ¡Ay, bonita! ¡Cálmate! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Es que es la hora de la merienda! ¡Y tienes hambre, ¿verdad? ¡Venga niños! ¡Voy a preparar una gran merienda! ¡Ir! ¡Mientras! ¡Recogiendo los juguetes! ¡Mirad! ¡Qué merienda tan sana y rica he preparado! ¡Tenemos bollitos de leche, croissants y batidos! ¡Mmm! ¡Voy a preparar el mantel para poner la comida y que no se manche! Un platito por aquí, otro platito por acá, un bollito, un croissants. ¡Mmm! Voy a partirlo. ¡Tatatata! ¡Niños! ¡Espero que os guste! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Están recién hechos! ¡Mmm! 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 ¡Bueno, venga! ¡Vamos a merenda! Susiquín, tú, la primera que tenías mucha hambre... ¡Uf! ¡Pero Isabelonga! ¿Qué estás haciendo? ¡Guax! ¡Mirad, amiguis! ¡Han cogido el croissant y se lo están comiendo los dos a la vez! ¡Bueno, pero despacito, eh! ¡Masticar muy bien! ¡Toma, chivatita! ¡Comparte con Susiquín! ¡Mmm! 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 ¡Y mirad! ¡Ahora un batidito! ¡Es de fresa! ¡Vuestro preferido! ¡Toma, chivatita! ¡Mmm! 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 ¡Rico! ¡Rico! ¡Susiquín! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sabelonga! ¡Mmm! ¡Guax! ¡Mmm! 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 Bueno, pues como habéis merendado tan bien y estoy muy contenta Vamos a jugar a un juego El bolso de las formas Mirad, en este bolso tengo un montón de formas dentro Vosotros tenéis que ir diciendo dónde van Mirad, hay corazones Corazones, manzanas, flores, estrellitas, lunas Venga, ¿quién empieza? Yo, 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 yo Aquí sí Muy bien, mira A ver, te ayudo a ponerla Muy bien, esta Belonga Mira qué bonita El corazón y la manzana Yo, la flor ¡Ay, qué bonita! Y además es del mismo color que tu pelo ¡La quiero para mí! ¡La quiero para mí! Sí, bueno, chibatita Si aciertas dónde va, te la regalo Venga, a ver dónde va ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí abajo! ¡Ay! Muy bien Mira cómo ha quedado Y ahora voy a poner yo la luna para ayudar a Susiquín Como es la más pequeñita, la voy a ayudar Susiquín, ¿qué queda? ¡Estrellita! ¡Estrellita! Muy bien Es la más pequeñita y ya se saben las formas Vamos a poner la estrellita y ver cómo queda el bolso ¡Uy! Pues listo ¿Os ha gustado el juego, chicos? ¡Sí! Bueno, pues venga, vamos a recoger que hay que ir a casa a bañarse y a cenar ¡Oh! ¡Perrito! ¡Perrito! Es verdad, se oye como un perrito ¿Dónde estará? Vamos a buscarlo Por aquí no Por aquí tampoco Aquí no hay nada ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Perrito! Eh, a ver, Sabelonga ¡Ay! ¡Mira! ¿Pero qué haces aquí? ¿Te has escondido? ¡Uy! Está asustado y se ha escondido en el bambineto Mirad, niños No tiene collar No sé si está perdido o está abandonado ¡Pobrecito! Está asustado el perrito ¡El perrito es mío! ¡Yo lo quiero! ¡Oh! ¡Bonito! ¡Es mío! ¡Es mi perrito! ¡Guax! ¡No es tu perrito! ¡No! ¡Es mío! ¡Mi perrito! ¡Yo lo quiero! A ver, niños Tranquilos Primero tenemos que saber si está abandonado O está perdido Puede que tenga un dueño Mira, Guax Te ha cogido mucho cariño Bueno, Cachorrito No te preocupes Cuidaremos de ti hasta encontrar a tu dueño ¡Sí! ¡No! ¡Es mío! ¡Perrito bonito! ¡No, no! ¡Tuyo no! ¡No! ¡Mío! ¡Mío! Bueno, no os peleéis Vamos a llevarlo al veterinario Y que nos diga si está abandonado o está perdido A lo mejor alguien lo está buscando No, no lo busca nadie ¡Hola, perrito! ¿Ya tienes una familia? ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho! ¡Sí! ¡Es mío! No, Guax Tuyo no es Oye, ¿tú sabes de quién es este perrito? ¡Ah! ¡No! Lleva por aquí mucho tiempo Creo que está perdido ¡Ay! ¡Me alegro de que haya encontrado una familia, perrito! Bueno, me voy que tengo prisa ¡Uy! Pues parece que está abandonado ¡Pues parece que está abandonado según ha dicho la niña! Bueno, no lloréis No os preocupéis Vamos a llevarlo al veterinario Y que nos diga los cuidados que un animal necesita Porque no sabemos si no sabemos si seremos capaces de poder cuidarlo bien Para adoptar a un perrito primero O a cualquier otro animal O a cualquier otro animal Primero debemos de asegurarnos que podemos hacernos cargo de él Porque no está bien que luego lo abandonemos Así que ¿Vosotros qué pensáis, chicos? ¿Creéis que no os podremos hacer cargo? Si es así, dejadlo en comentarios Y bueno, nos despedimos Porque vamos a llevar al veterinario al perrito A ver qué nos dice Y si nos quedamos con él Nos veréis en los próximos episodios Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado la historia de hoy Si es así, suscribiros y darle al like Y recordar Un animal es un ser vivo Y no podemos hacernos cargo de él para luego abandonarlo Cuando adoptemos uno Debemos de quererlo y cuidarlo para siempre ¡Mua! Muchos besitos para todos Y ya sabes No olvides suscribirte Dale al like Y comentar abajo Para así hacer muchos más vídeos Y el saludito de hoy Va para Valentina Zúñiga ¡Mua! Gracias por tu apoyo Y para todos los que nos seguís ¡Mua! Y aquí os dejo más vídeos de pintacolorines Pulsa sobre él Y diviértete ¡Mua! ¡Mua! Y aquí os dejo más vídeos de pintacolorines ¡Mua! Y aquí os dejo más vídeos de pintacolorines